Muy buenas a todos y bienvenidos a Erraros de Raccord, soy Sergi Castañeda y continuando con el especial de Sieges del año pasado os traigo la película que se estrena hoy y que viene de petarlo fuerte en festivales y no es otra que Late Night with the Devil o con el nombre de mierda que le han puesto aquí, el último Late Night. Dirigida por Cameron Cairns y Colin Cairns, directores de películas como Scare Campaign y que presentan esta terrorífica propuesta protagonizada por el gran David Vastmalchian y que hace de un perfecto maestro de ceremonias. 31 de octubre de 1977, Night Dolls, el programa nocturno de entrevistas de Jack Delroy, es el espacio favorito para los insomnes de los Estados Unidos. Ahora bien, un año después de la trágica muerte de su esposa, los índices de audiencia se han desplomado. Desesperado por mejorar su suerte, Jack planea un especial de Halloween sin saber que está a punto de llevar el mal a los hogares americanos. Tras ser la gran sensación del terror en los pasados festivales de cine fantástico, teníamos unas grandes expectativas y tras escuchar auténticas alabanzas, llegó su estreno en Estados Unidos y hemos visto una polémica sobre el uso de tarjetas separadoras de anuncios de un programa, generadas, algunas de ellas por inteligencia artificial, y leí comentarios absurdos como que nadie tenía que ver esta película para balcotearla, básicamente. Pero en cambio, otros productos han usado esas técnicas y no tuvieron nada de polémica. Así que, ante tanta absurda chorrada de cómo hay que ver una película y por qué hay que ver una película, dejado de chorradas que esta película merece ir mucho y mucho la pena. Lo mejor es, sin duda, la estrategia del film, que es como si fuese un programa de Late Night de los 70 con un espléndido David Dasmalchian, que vamos a ver un Late Night ultra clásico, pero en plan especial Halloween, que se van ahí volviendo turbio, en modo lento, hasta llegar a un final explosivo que nos ha dejado con unas grandes sensaciones. Lo malo quizás es entrar muy poco en materia y para muchos que al final le falte algo más de casquería, pero creo que son cosas por pedir porque es todo lo bueno que esta película se decía, y encontrar un símil es como una versión larga del incidente del mono de The Note, y ya me estoy pillando los dedos, y de verdad no quiero comentar nada más sobre la trama, porque nada más le digo, véanla, síntense y véanla, y si es una pantalla grande, pues mejor que mejor. También, como malo, que se use la IA para hacer estos cartelitos que, en vez de contratar a un diseñador, sobre todo para ahorrar pasta, que hástensela de verdad en un diseñador que no les cuesta nada. Así que vamos con las valoraciones, en EVDB ha conseguido un 7,4, en Metacritic un 72 sobre 100, y en error de récord vamos a hacer más generosos, vamos a darle un 8,5, porque es un ejercicio de metalenguaje excelente, con un excelente prota, y que mantiene en vilo durante todo el metraje. Déjense de polémicas absurdas, y de verdad, véanla, que va a merecer muchísimo la pena. Recordad que las valoraciones son personales, y que si tenéis la vuestra podéis dejar aquí abajo en la caja de comentarios, pero déjense de polémicas absurdas, y nada más, podéis suscribiros y darle like, que hay mucho sobre el contenido de este canal, y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.